Es ilegal, es un secuestro. La desaparición es un secuestro con todas las agravantes. Y que lo haga el poder, pues es lo peor que puede haber. Nací en Saltillo, Coahuila en 1917 y tuve una infancia muy feliz. A los cuatro años aprendí a leer y fui inscrita en una escuela mixta, lo que no era común en esa época. Desde joven me interesé en las causas sociales y observé la injusticia y la desigualdad entre diferentes sectores. En 1973 mi hijo fue acusado de pertenecer a un grupo armado que pretendía desestabilizar al gobierno de aquel entonces. Un año después fue desaparecido. Así es como me llegó el zarpazo de la represión. A partir de ahí, inicié una incesante lucha por encontrar a mi hijo y en el camino encontré muchas mujeres que estaban en la misma situación. Formamos el Comité URECA para buscar a nuestros familiares desaparecidos. Realicé un sinfín de actos por todo el país, huelgas de hambre y exigí amnistía para todos los presos políticos. Formulamos un apremiante llamado al gobierno de la república. Tuve más de 30 reuniones con el presidente Luis Echeverría, donde le expuse la gravedad de que el Estado presuntamente violara derechos humanos. Las desapariciones nunca se aclararon. Decidí seguir por la política y fui candidata presidencial en dos ocasiones y también senadora. Nunca dejé de alzar la voz por aquellas personas que fueron víctimas de desaparición forzada. Soy Rosario Ibarra de Piedra.